Claro Javier, la pelota viene sobre Trazante, Trazante va entregando para Emiliano Martínez Emiliano Martínez recibió la pelota a la altura de la mitad de la cancha Estamos en 27 y la novia, llevando la pelota a Trazante, Trazante coloca atrás Puso en dirección de Corujo, Corujo rastrera para Marichal, acompaña Cándido Sube por el sector de la derecha, destapándose para recibir la pelota a Trazante Pasó por Corujo, vino para Trazante, Trazante entra a campo ajeno Ahí va Trazante, tiró para Ocampo que baja, por delante de él está armando Se durmió Ocampo, la perdió, recupera igualmente Trazante, rendidor en el medio de Nacional Viene Trazante, acompaña a Armando, va la pelota para Armando, Armando casi como puntero Va Armando, va a levantar el centro, viene el centro, saca Herrera Penal, 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 penal Cuando iba a buscar un rechazo, River entraba a la carrera para buscar la pelota Trazante, hay penal, penal que favorece a los tricolores Martínez Y seguía Nacional llegándole por el mismo lado River no le encontró la vuelta a cómo defender a Armando Méndez y a Ocampo Está Bollio casi hundido en la defensa Y de esa manera River no controla Yo creo que el penal está bien cobrado Me da la sensación que es Bollio el que termina comiéndose el enganche De Trazante que volvió a aparecer en un sector donde hasta ahora lo había dominado siempre Nacional Bueno, va a ejecutar el penal Gonzalo Bergesio Está para tirar a los 29 de este primer tiempo el penal para Nacional Prepara Bergesio Ejecución que va a hacer el cordobés Nacional puede sacar ventaja, arco de los vestuarios Está pronto Salvador Hichazo, manos en la cintura para Gonzalo Bergesio Puede ser el gol de Nacional, ahí va a pegarle el goleador de los tricolores El capitán Bergesio frente a Salvador Hichazo Va a llegar Nacional, indicaciones de Ribeiro Vendrá el remate que va a hacer el 9, el 9, el goleador, el capitán El cordobés Bergesio, el argentino Va a venir el disparo, ahí va a orden del árbitro Bergesio llegó, tiró, Hichazo Hichazo, Hichazo Gran tapada y va fuerte contra la zurda del arco Que defiende Hichazo, el arquero estuvo bárbaro Se salvó River, lo salvó su arquero La verdad que se tira muy bien sobre la izquierda Un remate que el goleador de Nacional elige tirarlo A media altura sobre la izquierda El arquero termina, bueno, yendo sobre ese lugar Es raro, eh, Bergesio fallar un penal Bueno, va a venir un tiro libre de lejana distancia Que tiene ganas de disparar sobre el arco Matías Arezzo Jugaremos dos minutos más En este primer tiempo va a acomodar sus zapatos y sus cordones Arezzo, que está hincado antes de ejecutar ese remate libre Esperan, revolviendo en el área Los zagueros de River, espera Bonet Se viene colocando Bonet entre los zagueros Molestando a Corujo y Armando Y va a venir el disparo, insisto, de una lejanísima distancia Que quiere impactar sobre los tres palos de Rochette Arezzo Toma carrera Llegó, tiró Gol 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 De River, es una bestia Es una bestia, Arezzo La coló en el ángulo superior izquierdo Bruto gol, bruto gol Les confieso que pensé que era muy lejos Pero fue tremendo Tremendo Un misil Entró bien arriba Voló Rochette No llegaba nunca ¿A dónde la puso este gurí? Joya y pico Flor de gol de Arezzo Tremendo tiro libre de River 46 del primer tiempo Un golón Del número 9 Señores, un bombardero Espectacular la pegada ¿Dónde termina entrando? Un arquero largo Como Sergio Rochette Que no llega Donde duermen las arañas Ahí mismo la puso Matías Arezzo Un golazo extraordinario Del 9 de River Una locura Uno de los mejores goles Que se han visto Seguramente en esta cancha Confiar en una pegada Una barrera corta De tres jugadores Lógica para que el arquero Pudiera seguir La trayectoria de la pelota Lo que fue impensado Es que fue a un lugar Que parecía ser El único sitio Donde Rochette No iba a llegar Golazo De Cololó Sport 8-90 Décimo primer gol De Matías Arezzo Con la camiseta de River En este torneo Apertura Ahí va para Arezzo Arezzo intenta en el área Atención Va a ir Rochette Entrevero Buscaba la pelota River con peligro La va sacando Hacia la zona Del córner Otra vez Arezzo Arezzo la tira Sobre el área Está esperando Tiago Borbas Para Arezzo Arezzo Tiró El bollo Gol Gol De River Luciano Boyo Lo empujó Prácticamente Sobre la raya Del gol Después de una jugada Que pelearon Arezzo Y Borbas Para que derivaran El tiro De Arezzo Que mandó Un buscapié Muy cerca Del arco Y que terminó De abrochar Luciano Popopoccio Para River 6 minutos River Pasa a ganar 2 a 0 No es la mejor Reacción de Rochette Si es una situación En la que Seguramente La potencia Con la que sale Tiro Desde la izquierda Lo sorprende Al arquero Boyo Esperando Algo Algo Que pasara Que fue la pelota Que lo buscó Y termina Poniendo un 2 a 0 Fuerte Para este momento Del partido La facilidad Con la que River Le hace el segundo A Nacional Porque es una jugada Elaborada En una zona En una zona Toda apretada De la cancha Una pared Que intentan Arezzo Con Borbas Bueno Arezzo Patea El rebote Boggio Nadie De Nacional Reaccionó La potencia El remate De Arezzo Lleva A que Rochette De un rebote Hacia adelante Ahora si Se le hace pesado El trámite Al tricolor Colazo De Cololó Sport 8-90 Tercer gol De Luciano Bollio En el campeonato